El nombre de la Iglesia Católica en México quedó manchado por escándalos de los sacerdotes que abusan de los niños. El abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual de Sacerdotes, Joaquín Aguilar, aseguró que hay registro de más de 500 víctimas menores de edad. Uno de los casos que trascendió más fue el de Marcial Maciel, acusado de abusar de los niños sexualmente durante décadas. Gracias a la unión de periodistas y activistas quienes han ayudado a difundir la información y denunciar los actos, se ha logrado la captura o expulsión de varios representantes religiosos. Sin embargo, el de Maciel quedó impune, pues murió sin cumplir condena por sus miles de agresiones sexuales en contra de niños y jóvenes. Marcial Maciel creó los legionarios de Cristo para solidificar una red de pederastia que se acrecentó durante el siglo pasado. El problema es que el Vaticano supo de todo esto desde 1943 y no hizo absolutamente nada para detenerlo. La declaración clave para entender las protecciones papales al cura michoacano viene del cardenal Joao Braz. Si bien ya se había señalado que Maciel y su congregación recibieron aprobación y protección desde los más altos puestos del Vaticano, la declaración de Braz es una de las más sólidas para avanzar en la detención de culpables de encubrimiento de pederastia en el Vaticano. La congregación legionarios de Cristo, fundada por el pedófilo Marcial Maciel debió ser hace años cerrada, y los sacerdotes que realmente tengan vocación debieron ingresar a otras congregaciones pero es tanto el dinero. Que tienen que es mejor hacerse los locos arroba pontifex barra baja es pic punto twitter punto com barra s x w 16 z fl j q carmen novoa gonzalez arroba carmen araucania. December 14, 2018 por lo tanto, hubo una protección especial para el sacerdote mexicano durante casi 70 años. Recordemos que Marcial Maciel dejó de participar en agresiones sexuales a menores de edad debido a su avanzada edad y murió sin pagar por sus crímenes en contra de miles de personas. Actualmente aún existe su grupo legionarios de Cristo, quienes buscan desesperadamente desprenderse de la imagen del fallecido sacerdote. Joao Braz asegura que a finales de los años 50 se levantó una investigación fuerte desde el Vaticano en contra de Maciel y su grupo de reclutamiento de jóvenes. Pero a pesar de las acusaciones se decidió dejar en completa libertad de acción al cura mexicano instalado en Guanajuato, México. Su protección especial después de esta investigación fue el papa, Juan Pablo II. Yo te ve enojado h.ttps.2. barra barra t.co barra cpfnep76u.ana.agas.plestingpalestina.lanzando besos. Arroba hija de velo. December 14, 2018. Marcial Maciel falleció en 2008 en medio de la polémica por ser el principal implicado en miles de abusos sexuales contra niños y seminaristas. Nunca aceptó su culpabilidad. Uno de los denunciantes de Marcial Maciel fue el ex-rector de la Universidad Anáhuac, Juan Manuel Fernández Amenábar y cuyo caso fue revelado por el reportaje de Alberto Atié publicado en La Jornada en 1997. Con información de Breaking News y la neta noticias foto, Tarcisio S.A.M.A.N.I.E.G.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments